bienvenidos bienvenidos a otro programa más hoy 30 de septiembre día lunes inicio de semana y desearles el gran inicio de semanas para todo el público que nos acompaña siempre y fielmente en la sintonía de kato media sports de lunes a viernes a este a esta hora a las 7 de la noche y no se olvide que nos puede seguir es justamente nuestras redes sociales que aparecen en la parte de aquí abajo y arrancar porque hay mucha información ha pasado de todo este este fin de semana barcelona cayó ante un libertad que está a punto de descender mle perdió contra cumballa no pudo sostener muchos temas que hablar campana que también a una entrevista un poco con unos dardos para ciertas personas cierto cierta parte del periodismo pero bueno eso eso y mucho más así que primero déjenme presentar a cada uno de mis compañeros por el ala derecha juan pablo cortez bienvenido buenas noches diego buenas noches compañeros cómo están sigue un fin de semana bastante ajetreado con muchos partidos de liga pro con muchas sorpresas por decirlo de alguna manera porque barcelona volvió a dejar puntos algo que ya no sorprende entonces sorpresas también independiente del valle que sigue con pie derecho aunque no termina de compensar de todo su juego le ganó aplastó universidad católica que le costó sin su arquero titular que fue expulsado y nada que decir que la liga pro está mejor que nunca entre comillas porque para que independiente del valle vuelva a estar primero es porque algo no está bien igual fuerte fuerte comentario pero por mí a la izquierda comenzamos por la izquierda porque el señor andrés mosquera bienvenido liga de quito pongale música hola compañeros abrazo siempre al otro lado bueno una liga de quito que le pitan tres penales curiosamente los últimos dos partidos le pitan cuatro penales bastante mal a la defensa lo hablamos aquí liga no tiene retroceso hay un enorme hueco dejado en la defensa me parece que la alaya no es el central que liga necesita lo ya de que ha bajado en su nivel y un del fin que aprovechó y lo de barcelona la verdad que un empate que se ha derrota un empate que aunque no lo aunque está todavía cerca del puntero pero es la forma que el equipo está jugando y me gustaría también dar un dato adicional una vez que ya entremos en el partido de barcelona y lo de melec se habló mucho de la victoria de semana pasada pero la verdad que bastante terrorífica la derrota el conjunto azul así es andrés y por otro alianino fallón bienvenido nuevamente a cato mí es que tal que tal mi querido diego el saludo a mis compañeros y a los televidentes que nos ven cada día cada mañana y cada noche se estaba por terminar una nueva jornada de liga pero una jornada que por fin marca una vez por todas la irregularidad del campeonato un campeonato del que ningún equipo se puede sostener y equito que tras golear tres por cero tres partidos seguidos lo único que ha hecho es ir para abajo un barcelona ariel holland que no mostró identidad jugó en toda la segunda etapa y un independiente lo hay que por primera vez en todo lo que va de esta segunda etapa ha demostrado que quiere ser campeón directo jorge aguirre bienvenido nuevamente a kato media esports dieguito cómo estás un abrazo a toda la gente muy buenas noches pues sí los equipos del astillero al parecer han resucitado los equipos de abajo en este caso emelec con el cumbaya que su última victoria fue en junio un equipo la verdad que en los papeles nadie se esperaba que consiga una victoria lo mismo para libertad ni el propio hincha del mismo equipo no se esperaba un empate ante barcelona que también le resucitó otorgándole un punto y un empate con sabor a derrota para barcelona y aún así que liga perdió y también le resucitó al delfín que estaba de mal en peor en estos últimos partidos por ahí mostrando una cierta funcionamiento en su propio juego pero la verdad que tres goles te dan en el penal deja mucho que decir en la sala defensiva que acá como lo comentaba andrés ricardo después de su lesión con haití en el parón de selecciones vino de muy mal nivel y así mismo con los demás jugadores de liga de equipo bueno ya arranquemos veamos los resultados de esta jornada número 8 de esta segunda etapa de liga pro donde barcelona cayó emele cayó también liga equito también ha vuelto a caer independiente del valle logró una victoria ante universidad católica y es el nuevo puntero de la segunda etapa orense que logró una victoria 1 por 0 ante macara invagura el mismo marcador ante el nacional independiente del valle 5 a 2 ante universidad católica cumbaya 1 por 0 ante el cuadro millonario aucas cayó 4 a 1 ante deportivo cuenca del fin 3 a 2 ante liga de quito y barcelona que la tarde de ayer 0 por 0 no pudo obtener una victoria ante libertad de loja y técnico necesitario y mucho cruna que está en juego en este momento vale destacar que estamos grabando el episodio del día de hoy debido a los cortes de luz que se están efectuando aquí en nuestro territorio ecuatoriano pero arranquemos andrés mosquera barcelona sin identidad futbolística ariel holland que llegaba con un cartel gigante creo que es el mejor técnico que ha llegado con el mejor currículo en esta temporada pero el equipo no da pie con bola esta vez que estábamos hablando justo con los compañeros antes de iniciar el programa estaba haciendo una memoria le decía hace qué tiempo usted ve fútbol me dicen 12 15 años 20 yo veo fútbol hace 20 25 años yo le pregunto algo y a la mesa a todos los compañeros en ese tiempo que ustedes han percibido fútbol o si va a las estadísticas dígame un técnico con mayor cartel que el señor ariel holland si usted me lo dice a mí me deja callado está bien respeto todo lo que usted quiera el técnico ariel holland tiene una enorme categoría parece que es el para mí el mejor técnico que ha llegado al fútbol ecuatoriano en cuanto a pergamino en cuanto a currículos es el mejor su trayectoria de dirigir equipos no dirigir equipos dígame un técnico que ha llegado al fútbol ecuatoriano en campeonato también pero con la zona americana y con el equipo creo que además de un equipo en el jordan ha tenido salidas polémicas pero dígame un técnico también con mayor este rendimiento o mejor pergamino bueno el rendimiento de la hermana escúcheme pero es un técnico que ya estuvo aquí una cantidad de tiempo estamos hablando de un técnico que ha llegado aquí con el mayor currículo o cartel ya llámeme cartel nombre ribombante dígame un nombre no hay todos los técnicos que han venido después de pasar por ecuador han hecho una mejor campaña en otros países pero primero pasaron por ecuador como país de tránsito estaba viendo recordando uno de ellos mandó el peregrini llegó al día de quito pasó después river play y river play ya fue al real madrid fue al manchester city lo mismo jorge en sapaoli después de melec estuvo en la selección chilena en la u de chile el pato campeón el pato en bausa con liga de quito después campeón con san lorenzo gustavo quintero sube el día bueno y en fin una infinidad de nombres pero ariel holland el nombre es el mejor técnico que ha venido por nombre ahora hay una gran realidad aquí señores los jugadores no quieren jugar no se desgaste más señor ariel holland y directivos no quieren jugar los jugadores la actitud del día de ayer un barcelona obviamente que no generó fútbol no creó fútbol y obviamente toda mi escuchado a lo largo de todo el día la prensa y escúmeme que me extienda 30 segundos toda la prensa hablando de la derrota de barcelona y dándole palo a barcelona y barcelona y barcelona yo entiendo que la prensa debe vender su producto yo no tengo ningún problema con eso pero hey señores de un respiro a barcelona barcelona está trabajando olvídese la palabra refundación que pienso que ha caído tan mal a la gran a la gran fanaticada y a los perio hinchas los periodistas que están atrás de una silla pero hablan como barcelonistas y ahí hay el problema el equipo está tratando de salir un equipo que está endeudado con 50 millones de dólares y que ha encontrado una solución en sus juveniles a mí el chico usma gómez el otro que entró de lateral dilan luque son jugadores a proyección señores lo que pasa es que en barcelona exigen resultados inmediatos si quieren resultados inmediatos ese equipo se vaya a la quiebra de aquí a unos cuantos años déjeme terminar rapido mire el modelo independiente del valle es un modelo sumamente exitoso aparte de la selección y lo de la selección más y no aparte de hacer es un modelo muy exitoso un club que usa que goza de una situación financiera muy grande pero qué es lo que ha hecho ha metido juveniles los ha consolidados les ha dado el respaldo pero aquí la gente quiere al chico gusma que llegue al partido y ya haga un gol lecha tiene que entender que si quieren que este equipo vuele y enamore como el técnico lo dijo les va a costar tiempo una y lado con destacado los jugadores señores no quieren jugar ayer dimos la prueba máxima que ni siquiera la banca fue javier burray porque ya le doy parte bueno ahora que justamente escuché hablamos de ariel holand escuchemos las declaraciones que dio el día ayer post partido ante libertad de loa nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos los futbolistas el cuerpo técnico todo el mundo sea la responsabilidad que tenemos el torneo la verdad que es un torneo que una rueda no que está muy regular muy regular o fíjate que nosotros sin poder haber obtenido el resultado que pretendíamos este estamos todos muy comprimidos en tres puntos prácticamente hay siete equipos y creo que que bueno hoy libertad hizo un partido que tiene que entrar una no entró y bueno no tuvimos tampoco una cantidad de situaciones de gol también que podríamos haber aumentado el porcentaje pero siempre es muy difícil cuando un rival se repliega la manera que lo hizo sin haber conseguido insisto lo que buscamos y el resultado del partido el equipo está a tres puntos de la punta es una cosa que marca la irregularidad del torneo entonces el baño de realidad es ese es que estamos nosotros irregulares pero no somos el único equipo que lo está y el equipo que logre regularizar su rendimiento y sus resultados va a ser el que se lleve la la serie no estaba la serie este este torneo ahí escuchamos al técnico de barcelona sporting club ariel holland janino falloni la verdad es que si el hincha barcelonista no está molesto con lo que dijo declaró ariel holland en rueda de prensa no le veo sentido porque yo lo respeto mucho holand respeto mucho su trabajo y a mí me parece un gran técnico pero las declaraciones que yo ayer para mí son declaraciones de un técnico mediocre no puedes justificar la irregularidad de tu equipo con la excusa de que todo el campeonato ecuatoriano está irregular porque no es así pues que estás a tres puntos de líder pero de los últimos 12 partidos llevas siete derrotas siete derrotas con una plantilla que no te con una plantilla que tiene el suficiente nivel para no obtener esas siete derrotas y puede que sea verdad lo que diga mi compañero andrés mosquera que los jugadores no quieren jugar pero tampoco puedes venir a querer experimentar en la altura quiere arrancar un partido clave como es contra libertad con tres juveniles de titular si quieres darle minutos dale minutos pero no después quemar de la manera en la que lo haces bueno y me voy con a un corte pero con tu comentario jorge si yo la verdad yo confío en el proceso de ariel holland yo creo que si va a costar semanas meses lo que tenga que costar para la institución de barcelona pero la verdad es que si la hinchada te exige y ya de este empate de libertad olvídate de la hinchada porque la hinchada te va a seguir exigiendo más y a pesar de que tú pongas los juveniles y veas que no rinden no los pongas es verdad tienes que irlos metiendo poco a poco no explotarlos así como dice ya ni no explotarlos en el primer partido y que te hagan una maravilla una maravilla de juego por algo son juveniles por algo los juveniles hay que llevarlos paso a paso y hay de que ariel holland no llegaste el próximo año y ahora quién va a meter a los juveniles nadie porque eso sí en barcelona si te dan la elección de contratar a un extranjero o juvenil obviamente se van a llevar por el extranjero porque porque el juvenil no tiene proceso no lo llevan de la mano porque hay que llevarlo a los juveniles bueno vámonos a un breve corte y ya regresamos con mucho más de kato media sports porque hay mucho para hablar todavía queda de melec liga equito e independiente del valle volvemos regresamos regresamos a kato media es por su programa deportivo favorito y hablamos sobre la actualidad de este barcelona que el día de ayer empató cero por cero ante libertad de loja pero hay que cambiar de tema y vamos al tema emelec pero antes de cambiar a la otra vereda del conjunto millonario acabemos con tu comentario juan pablo sobre este barcelona que la verdad que deja mucha desazón y que el público terminó ayer diciéndole de todo a los jugadores un barcelona que no convence o sea hay que confiar en los procesos pero hasta cuando o sea ya pasó todo el tema de las elecciones fue todo un relajo para barcelona terminó consolidándose el proyecto que venía haciendo el señor álvarez pero y qué pasó todo lo que se prometió están haciendo jugar más a los juveniles pero parece que fuera está obligado en muchas veces en muchos casos acotando lo que dice sí a mi criterio el mayor culpable de todo esto es el señor antonio álvarez porque si ya tienes pensado hacer una limpia inmensa y dejar de lado toda la identidad que tenía el club con diego con el anterior técnico digo lópez tienes que haberte dado el tiempo para cerrar esta temporada porque un club como barcelona sporting club que se le exige por jugadores por el presupuesto por historia por jerarquía por hinchado por lo que sea se le exige pelear el campeonato ecuatoriano todos los años como mínimo no puedes quitarle totalmente la identidad de un equipo a mitad de temporada si ustedes ustedes son los que exigen la hinchada la prensa ustedes son los que hicieron porque el equipo no está exigido a ganar siempre todo lo que barcelona tiene que ganar por su historia no está exigido no está exigido no está exigido a pelear el campeonato cada temporada mire señor anino no abuse porque tiene un micrófono en su en su saco no abuse por eso yo te pregunto yo te pregunto algo barcelona con la plantilla que armó a inicio de temporada no estaba obligado a pelear el título diego compañeros por favor a ver tengo un poquito de visión futbolística usted cree que el técnico ariel hola que que lo que está haciendo que rascándose la barriga todo el día en la concentración él está trabajando él está tratando de poner a juveniles porque sabe que es el futuro del equipo sabe por qué es la utilización de los jugadores juveniles porque los viejos o los llamados grandes jugadores no rinden lo decía el bayron castillo usted cree que es loable lo de bayron castillo con todo el tergaminio y quien lo trajo a bayron castillo arrancó temporada en barcelona pero bayron castillo arrancó temporada en barcelona un traje en hall como técnico como dirigente apelando a su buen pasar por el equipo si ves que el tipo llega y está caminando en la cancha tú piensas que es culpa de álvarez o de técnico y quien arrancó de titular contra libertad como lateral y derecha mira un poquito más allá no te fijes en el técnico fíjate en el rimiento de los jugadores lo paupérrimo que están haciendo porque no puede ser que este equipo cuando llegó ariel hola volaba jugaba bien ganó tres partidos al hilo y estuvo a punto de pegar la etapa y que pasa algo que perdió ese partido en 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 congreso la culpa de lo que está pasando barcelona no es sólo ariel hola es una culpa compartida es de jugadores de dirigencia y de técnico sabes por qué te lo digo por el técnico porque él cuando llega a este barcelona motiva toda la plantilla y él mismo se encarga de desarmar todo ese equipo y toma malas decisiones ahora en el campo de juego jugadores que es verdad se están tirando para atrás y yo lo digo se están tirando para atrás porque no están ni siquiera queriendo presionar los balones o pelear un balón y la dirigencia que le ha permitido hacer todo lo que él quiera como técnico es que sí y ahora aquí Juan Pablo viene y ataca a la presidencia de Álvarez es una culpa compartida yo no entiendo por qué la forma de atacarlo a señor Álvarez el señor Álvarez prometió no es mi amigo yo no lo conozco pero yo veo trabajo en él él prometió un equipo que iba a jugar bien trajo a los mejores jugadores pero no juega bien pero no es culo pero él también abusó en cierta parte como dirigente ¿en qué abusó Diego? ¿sabes por qué? ¿por qué? porque cuando llega Yurkadev Reasco te dijo viene el mejor el nuevo Narciso Mina cuando salió Yandri Gómez dice viene el nuevo Garrincha no puedes decir ese tipo de cosas hay que tener mesura vamos a ganar la libertad dejando de lado dejando de lado las palabras Antonio mi crítica hacia él es el problema de que a mitad de temporada quiere ser una limpia de los jugadores grandes que tú dices pero que al menos tenían un entejo porque no puedes negar que en la primera etapa el mejor jugador de Barcelona era Damián Díaz ¿sabes que yo? ¿es así o no es así? voy a hablar porque la verdad es que se me hace mire a mí lo que me contaron el día de ayer voy a preguntar a la persona si puedo publicarle el audio porque me llama mucho la atención lo voy a hacer escuchar a usted él me dice que hay indicaciones enviadas desde Argentina a que los jugadores hagan lo que están haciendo porque el líder o yo pienso llamarlo hasta como un jefe de un cartel lo han sacado de la manera que no le gustó y ha llamado a ciertos jugadores de la plantilla actual de Barcelona le voy a hacer un nombre rápido el que está sentado en el bueno, ni siquiera sentado en el banco suplente es quien lo dejaron afuera de la plantilla ¿por qué cree que lo dejan afuera de Barcelona? ¿por qué? ¿eso por qué no lo dice? ¿por qué no lo dice? oficialmente está lesionado oficialmente Andrés, eso yo no te lo estoy quitando los jugadores están tirados para atrás pero es una culpa ¿por qué? pero, pero, porque ya ¿por qué? yo entiendo lo que quiere decir que quiere limpiar a los jugadores pero eso se hace inicio de una temporada no lo puede hacer a la mitad escúcheme si usted tiene su empresa y la forma el día de hoy y caminamos todos con la empresa agarrado de las manos y vamos bailando cumbay y todos lindos y al final y al medio del año en su empresa usted ve que un tipo le está tirando vaya un líquido a su agua usted que vende agua y le mete un líquido para que su agua salga sucia ¿usted qué va a hacer? no, sabe que dejémoslo hasta diciembre que en diciembre no puede hacer esas comparaciones ¿cómo? no puede hacer esas comparaciones ¿cómo que no? no podían sacar a Damián Díaz como lo sacaron mire, ningún jugador está por encima de Barcelona Sporting Club el equipo más gloriado y más grande de este país yo no tengo duda en decirlo pese a que mi corazón como aquí se he hecho a otro equipo a mí no me pesa la boca Barcelona es el equipo más grande de este país y el equipo tiene que estar por encima de todo no por encima de los jugadores que quieren hacer lo que les da la gana y eso ustedes no dicen ¿por qué no dicen las cosas como todos? yo estoy dando la razón en eso aquí el señor quiere echar la culpa al presidente Álvarez el otro ahí es Holland oye tú piensas que el presidente Álvarez está rascándose la barriga y también no, están trabajando el técnico les pidió un jugador le trajeron ahora que estos jugadores ingratos porque son ingratos con la institución lo de Bayron Castillo es una gratitud enorme porque él está tirado para atrás por otros jugadores Barcelona está por encima de todos no, no Bayron juega mal porque no tiene nivel actual no porque está tirado tú crees que si Bayron quisiera jugar jugaría mejor y cuál es el nivel actual y por qué ese nivel actual está tan bajo porque no jugó en Peñarol porque Bayron Castillo no jugó pero se olvidó de jugar fútbol entonces Bayron Castillo se lo trajo a Brian Carabalí para que sea el suplente de Bayron Castillo y juega mejor y no ha jugado ni un partido yo te digo la culpa es compartida para mí es lo mismo que tirado para atrás es de técnico que ha tomado malas decisiones y tú lo sabes el técnico también ha tomado malas decisiones y la dirigencia también lo ha hecho Diego esas tomas de decisiones malas es producto de lo que él ve en los entrenamientos y en la cancha o sea a mí para mí el chico Usma el chico Luque y el chico Yandri Gómez tienen cualidades lo que pasa es que quieren que en un partido hagan todo al señor Kendri Páez también les costó ojo Kendri Páez no es que la rompió enseguida lo que pasa es que en Independiente la presión es otra y en Barcelona es otra lo que sabe lo que va a terminar haciendo es que reventando a esos chicos y que esos chicos terminen es en otro lado y Barcelona pierda la oportunidad como siempre de no poder vender a los jugadores que ahí está realmente la mina de oro para que ese equipo salga de las deudas y quizás aquí en algunos años lo puedan traer lo puedan repartir a no sea Messi a Cristiano Ronaldo que eso es lo que quieren ellos que son los periodistas con camiseta punto bueno quedémonos quedémonos ahí con el tema Barcelona y pasemos a la otra vereda el conjunto millonario que cayó ante Cumbaya y no pudo sostener el nivel se puede decir que había levantado ante técnico universitario un técnico universitario y hay que destacar que venía con tres partidos seguidillas Jorge si la verdad Diego la verdad un nivel desastroso del equipo millonario la verdad fue un partido regular pero que te gane Cumbaya uno de los últimos de la tabla acumulada la verdad y uno de los posibles candidatos a defender junto con Libertad la verdad queda algo que desear del cuadro millonario hubo ciertas ocasiones en las cuales el equipo millonario pudo imponerse pero la verdad el cuadro de Cumbaya jugó atrás como cualquier equipo que se le va a cerrar al MLEC y aún así lo terminó ganando sobre los últimos minutos entonces sí queda algo mucho que ver sobre el MLEC de la siguiente temporada porque va a ser para mí peor todavía la siguiente temporada porque hay que ver el miércoles por ahí están viendo si le suman los tres puntos al MLEC que no servirán mucho para la segunda etapa pero sí para la tabla acumulada que va a aspirar a una copa internacional como es la sudamericana y habrá que ver a qué puesto llega porque también el ingresar a una copa sudamericana te genera ingresos entonces tienes que pensar en el tema de los salarios de los jugadores en las renovaciones que quieres dar porque también lo de Barcelona para mí es jugadores en el MLEC que no dan más y no quieren jugar en el caso del propio Cristian Nerves volvió de la lesión porque es porque el profe Leonel Álvarez lo toma como un jugador titular como un jugador importante junto a la mitad de la cancha con Marcelo Melli pero que no da ese rol no cumple para mí hasta el Gato Garce o incluso el juvenil Ronnie Borja Ronnie Borja ha hecho más méritos para estar en el 11 titular porque Herbes ya es un jugador veterano y esto también se lo recalco mucho a la institución de MLEC MLEC ficha jugadores de mal nivel que te puede decir ah es que jugó en Boca Juniors como en el caso de Herbes pero la verdad no tiene nivel actual MLEC ficha jugadores libres ¿por qué? porque no hay dinero porque en este caso se te da mayor facilidad de en este caso contratar a un jugador por el sueldo que por la prima de fichaje bueno Juan Pablo ¿este MLEC podrá ir a Copa Sudamericana? mira justamente eso quería comentar no sé qué tan bueno en cierta manera obviamente hay una prima económica si clasificas a la Copa Sudamericana pero si tienes un equipo con jugadores que ya están hartos de la institución en el sentido de que no demuestran lo que quieren ir a una Copa Sudamericana es sumarle seis partidos más y jugar entre semana entonces vas a seguir haciendo jugar jugadores que ya no quieren jugar en tu equipo seis partidos más sea como sea porque también tienes la Copa Ecuador entonces lo de MLEC yo no sé qué tan bueno sería que clasifica a la Sudamericana al final porque si no vas a tener jugadores que en verdad quieran jugar representan la camiseta no se puede tener un equipo consolidado que intente salir a flote no se puede bueno la verdad que como de semana a semana se cambia la semana pasada MLEC ya encontró su forma y su estilo de juego yo lo dije aquí personal MLEC yo no tengo la verdad que palabras para darle porque para mí MLEC partido a partido lo que hace es poder sostener y por ahí buscar sus patos y ganarle pero a MLEC yo no le veo un funcionamiento no le veo un estilo de juego MLEC no tiene nada de nada señor MLEC no le puede exigir nada porque es un técnico que está todavía en el equipo empezando tiene apenas 6 o 8 partidos entonces MLEC mi apreciación es que MLEC no tiene un poder darle algo dar un vaya un pronunciamiento oficial bueno Andrés la verdad que los niveles de MLEC la verdad que muy bajos todavía en el medio campo la verdad que no encuentra Herbes Meli por más que tengan las ganas no encuentran ese rumbo que se espera en el cuadro millonario pero vámonos a un breve corte y regresamos con Liga de Quito y Delfín donde el conjunto cetáceo ganó 3 a 2 nos volvemos y la verdad que cada que nos vamos a un corte hay muchas risas tras cámaras pero bueno hablamos un poco de la MLEC y mi apreciación la verdad que este MLEC no sé qué estilo quiere jugar porque a veces quiere salir jugando desde la parte de abajo desde la parte del fondo a veces quiere jugar el balón largo la verdad que no no entiendo a veces lo que quiere desempeñar el cuadro millonario pero pasemos a la altura porque bueno en la costa porque jugó en la costa el equipo en la altura Liga Deportiva Universitaria de Quito cayó ante Delfín con un arbitraje polémico Andrés a ver bueno le digo a Quito se sostuvo lo que veníamos hablando aquí en el programa con Diego coincidíamos de que el retroceso de AD y de Ayala Alala como se llama este señor o de Richard Mina o del mismo Zannini la verdad que es muy lento es muy les cuesta mucho cuando el equipo intenta sacarle un poco de vitamina el retroceso le cuesta y mucho peor aún cuando se juega a esas temperaturas que yo no voy a poner como excusa el calor porque no porque el calor juega para los dos aunque uno esté más aclimatado que el otro entiendo pero cuando va a jugar a Quito es lo mismo juegan con altura es aclimatado Liga yo no pongo eso como excusa lo de Liga de Quito llama la atención el nivel de Alex Arce pese a que marcó el gol ya a partidos seguidos me parece contra Nacional fallando mucho ayer contra Liga perdón sí ayer jugaron ayer jugaron contra Delfín muy malo el rendimiento luego el Subaray que entró al cambio nunca encontró el revulsivo mal partido de Brian Ramírez un mal partido del señor Estupiñán y Liga que está en estos goles llamados a poder crear juego lo de Piovi el gol y nada más y por ahí el Delfín que supo aprovechar estas estas desatenciones en la defensa hablábamos con Diego lo del segundo penal de Delfín me parece que para mí es agarrón un ligero agarrón pero es afuera del área hoy recién me entero de que la FIFA ha dicho que donde cae el jugador se pita la infracción entonces ahí ya quito mi comentario si es que es así como el señor Almeida si me está haciendo que el señor Almeida no, no, no vaya revisa el reglamento del fútbol mundial pero lo de Liga lo de Villamil un mal partido ayer en sí en líneas generales Liga nunca encontró darle la vuelta al partido nunca encontró y ganar una jugada lo de Brian Ramírez que había sido la verdad que el abastecedor nato de Alex Arce lo de Choclo Quinteros también fallando en el tercer gol de Delfín porque él comete el penal y esta Liga de Quito que en los últimos nueve puntos apenas ha sacado uno a tres rivales que realmente en la teoría porque el fútbol de Cataluña es así en la teoría eran rivales que podía sacarle al menos de los nueve sacarle seis porque siempre es complicado jugar en manta pero Liga de Quito que se quedó ahí en 16 puntos ya de la ventaja que tenía de seis se ha ido acortando y Muchurruna que ya puede si gana el día de hoy tomará la aposta como puntero del campeonato Miguel Ligo la verdad que a mi parecer Pablo Sánchez sigue pecando mucho en la parte del medio campo ¿por qué? porque lo pone a Piovi como un cinco cuando él no puede hacer esos recorridos como un cinco él no siente esa posición de quitar balón y Cornejo tampoco no es un cinco es un ocho entonces Villamil también es un ocho a veces también te puede jugar como cinco es un mixto pero cuando estaba Madison Julio en los partidos que estaba Madison Julio podía soltarse Cornejo y podía soltarse Piovi y ahí es que generaba el juego Liga de Quito entonces no entiendo la verdad por qué no vuelve a usar esa fórmula Pablo Vitamina Sánchez que la verdad que siento que ayer se escuchó mucho por parte del arbitraje que por sus propios errores y aparte que mencionaba en el cinco el otro cinco que viene a ser es Marco Angulo pero Marco Angulo empezó bien con Vitamina Sánchez pero que la verdad su nivel ha bajado y Madison Julio para mí le ha quitado indiscutiblemente el puesto de titular es verdad lo que decía Diego a Piovi no lo puedes tener de retrasado en el sentido de la formación no vayan a creer otra cosa del público entonces para mí Piovi es la mente del Liga de Quito es el que te crea las jugadas el que te filtra los pases a Ramírez al Sugaray es la sota así como se le dice al futbolista ecuatoriano en esa posición entonces sí la verdad para mí Vitamina Sánchez pecó en ponerlo a Piovi en esa posición y aún así Liga a pesar de haber perdido ante Delfín aún sigue en los primeros puestos de la segunda etapa y peleando ahora veamos las declaraciones de Pablo Sánchez y voy contigo Yanino veamos lo que ha dicho que la verdad que se quejó totalmente del arbitraje no creo que tenía que haberse mucho más concentrado en su propio rendimiento de su equipo una cosa rápido que le podemos reclamar al Liga de Quito si es el actual campeón del fútbol ecuatoriano y es el actual campeón de la Copa Sudamericana transición de dirigentes y transición de cuerpo técnico y aún así lo tiene peleando arriba y el equipo está peleando porque yo le digo algo Liga de Quito ha venido jugando con el mismo equipo cambiando una o dos piezas y ese equipo en algún momento del campeonato me parece que en las fechas ya definitorias ese equipo se va a encontrar y ese equipo cuando se encuentra que lo vimos con el partido con Barcelona con Libertad con el mismo Deportivo Cuenca se encontró ese equipo entonces no te puedes el equipo no puede variar tanto de la fecha 5 a la fecha 8 es que Liga de Quito ya es un equipo consolidado es un equipo que ya viene jugando ya casi dos años seguidos pero a mi me parece que ahí si hubo un error lo que mencionaba justamente Diego de que Madison Julio venía con ritmo venía jugando bien y es el que permite que se libere en tanto Piovi o cuando juega Villamil que se libere Villamil también Cornejo y Piovi son los que toman la aposta de liberación y a mi me parece que Villamil lo hace muy bien que es lo que hicieron en el partido con Barcelona el partido con Barcelona fue el mejor partido de Liga ¿por qué? en la era Vitamina de Sánchez claro la obvio no si más así el mejor partido de Liga de Quito fue con el Manchester United en el 2008 final del Mundial de Clubes oh no se olviden cuando vi son muchachos van a olvidarse pero cuando Madison Julio se pone en la parte defensiva se suelta mucho Piovi y Cornejo y ellos de Liga aprovechan bueno Yanino para finalizar tu comentario antes de ver la tabla de posiciones cómo ha quedado de momento si lo que puedo decir es que al fin y al cabo sin dejar de lado el partido que hizo Independiente del Valle el que sigue siendo candidato para ganar la segunda etapa a mi criterio es Liga de Partido del Sistema de Quito es verdad que ha ido de más a menos pero si considero que el equipo de Vitamina Sánchez va a poder irse recuperando y encontrando la fórmula para la pelea de campeonato hasta el final bueno ahora revisemos cómo queda de momento esa tabla de posiciones la tabla de posiciones de esta segunda etapa donde hay varios líderes solo lo separa el gol de diferencia Independiente del Valle nuevo líder luego de esa goleada 5 a 2 ante la Universidad Católica que la verdad creo que le pasó mucho jugar con ese jugador menos en la excursión de Roma aparte que la Católica tiene el pecho más frío que el Antártico increíble y Liga de Quito también con el mismo puntaje 16 unidades Orense con el mismo también con el mismo puntaje que ganó 1 por 0 ante Mácará Muchugruna con 14 Universidad Católica Macaray Barcelona con 13 puntos Delfín con 11 pasemos a la parte baja de la tabla donde el Nacional se mantiene en la novena pos casilla con 11 unidades técnico universitario con 10 el mismo puntaje que Inbagura Libertad con 9 Deportivo Cuenca con 7 Emelec con 6 y Cumbaya y Aucas con 4 puntos y ojo mucha gente va a decir que por la tabla por como está es una de las ligas más competitivas de Sudamérica pero a mi criterio creo que esta tabla demuestra la mal temporada que tiene el fútbol ecuatoriano la irregularidad de los equipos la razón por la que ningún equipo ecuatoriano ha intentado pelear ninguna competencia internacional todos los de Copa Libertadora se terminaron bajando a Sudamericana y en Sudamericana si no se fueron en Playoffs se fueron en Octavos porque al fin y al cabo todos los equipos del fútbol ecuatoriano en la actual temporada lo único que han hecho a mi criterio es decepcionar Jorge ahora yo te pregunto ¿qué va a pasar este jueves 3 de Octubre? ¿tú sabes qué va a pasar? la verdad no Diego hay una rueda de prensa de Sebastián BKSS y se rumora que el día siguiente el 4 de Octubre o sea el día viernes va a lanzar su segunda convocatoria entre ellos se rumora que estaría Leonardo Campana y justamente Leonardo Campana lanzó unos dardos para cierta parte de la prensa para el señor Andrés Mosquera directivo escuchamos escuchamos a Leonardo Campana y regresamos con los comentarios de él en el 2020 para pelear el mundial no se terminó esa posibilidad después de haber hecho un gran año pero no como tú dices encontré un lugar que está cerca de mi familia que me siento me siento bien trabajo día a día obviamente para el salto en Europa pero bien me siento bien se puede decir que mucha gente por ahí ha escuchado entrevistas de ex futbolistas que dicen que estoy en misión de confort que estoy muy cómodo y cuando la realidad es que los tres he estado acá perdón pero me he tenido que romper el culo para ganarme un puesto así que definitivamente es eso tengo un grupo de personas acá he armado un grupo de fisioterapistas de mi entrenador mi nutricionista que la verdad me han hecho crecer muchísimo y sí como te digo entreno día a día para estar en la selección para el salto a un equipo grande en Europa que es el sueño de todos ahí escuchamos de Europa él está trabajando para eso y ahí sí estamos de acuerdo porque el señor tiene que salir ya del fútbol norteamericano ahora lo que obviamente esos dardos van dirigidos al señor Franklin Salas fue el que se lo dijo abiertamente pero él parece que lo ha tomado mal ahora yo les voy a preguntar a los compañeros y que él tiene que hacer un mea culpa ¿ustedes creen que realmente hay que romperse lo que él dijo en la entrevista no puedo decir la palabra por obvias razones pero hay que romperse el lomo u otra cosa para poder jugar en la MLS o sea ¿ustedes creen que realmente haya que romperse eso para estar en la MLS? yo no lo veo así a mí parece que la MLS es una una liga de un nivel bastante paupérrimo y bajo yo no lo voy a discutir yo no lo veo como que haya que romperse algo señor Leonardo Campana usted lo que tiene que hacer es que su agente lo saque de Brickell donde usted vive en un departamento en el piso 60 que se ve todo Miami usted también tiene departamento ahí ¿verdad? usted también tiene departamento al lado de Capón no la iba a visitar pero el mismo es Brickell en una calle de Miami que es muy costosa entonces obviamente estás en la zona de confort señor Leonardo Campana usted no quiere salir de Miami porque está jugando con los muñequitos tiene al lado Leónel Messi y en su caso yo tampoco lo haría yo también estuviera feliz ganando cientos de miles de dólares y al lado del mejor del mundo o sea si no es zona de confort entonces ubíquese en las paradas y ojo me dijeron que está en un 99% asegurado de que esté el 4 de octubre convocado así es pero ya regresamos con todo el comentario de los compañeros sobre el tema de Leonardo Campana vamos a un breve corte y regresamos al último bloque de Cato Media Sports regresamos regresamos a Cato Media Sports en su último bloque hoy 30 de septiembre agradecerles por su fiel sintonía noche a noche a las 7 de la noche donde arranca nuestro querido programa y quedamos hablando ya Nino sobre el tema de Leonardo Campana que envió dardos a Franklin Salas obviamente y para mí también cierta parte de la prensa ecuatoriana que sigue desmereciendo lo que él está haciendo en el interneamiento claro sí lo que yo he comentado en programas anteriores es que a mi criterio Leonardo Campana sí se merece una convocatoria a la selección pero lo que no concuerdo es las palabras tan crudas que dijo el delantero ecuatoriano porque es verdad la MLS no es una liga competitiva e incluso antes llegar allá tuvo ofertas en Brasil tuvo ofertas en ligas menores de Europa y se quiso ir allá por cualquier motivo lo más seguro es las comodidades y jugar a un equipo que le aseguraba el éxito en Estados Unidos así que mi consejo es que trate lo más posible de salir de allá y que no trate de de decir cosas tan fuertes como que se está sacando la madre por así decirlo en Estados Unidos cuando Anderson Julio que anota golazo ya no anda sacando eso en cara con un equipo con mucha menor plantilla de ahí tal vez lo de ganarse un puesto puede ser tal vez por los jugadores que compiten en su propio equipo como Suárez como Taylor pero al fin y al cabo no es que eres titular en ese equipo tampoco Juan Pablo sí justamente comentando todo esto no de lo de Campana estamos hablando de que esta temporada con el Inter de Miami ha sido su peor a nivel goleador registrando solo 7 tantos en 26 partidos jugados por la llegada del Luis Suárez pero estamos hablando de que tienen los mismos partidos jugados ya en este punto cuando uno termina la temporada que en sus dos temporadas anteriores pero entonces exacto está en su zona de confort porque ni siquiera es titular entonces como hablamos de que la selección llega a ser de los jugadores en la actualidad si Leonardo Campana no atraviesa una buena actualidad entonces ¿para qué va a ir a la selección? entonces no hay congruencia con las palabras de él porque le dice que se ha estado rompiendo algo correcto pero es que para mí la verdad lo del tema de Leonardo Campana es un jugador la verdad mira yo te voy a decir yo veo los partidos tiene buenas características yo no te lo voy a negar juega hace jugar a los compañeros a Taylor a Diego Gómez a Messi juega tiene participaciones la verdad también tú decías lo de los 7 goles en los últimos 26 partidos ya también eso es porque ingresa justo ya faltan 5 minutos eso también es lo que es lo mismo que le ha pasado en la selección ecuatoriana y que inclusive así ha hecho goles ha hecho goles o sea Leonardo Campana no es que no está haciendo nada pero para mí sí debería ser convocado junto más que nada por la actualidad de los delanteros ecuatorianos no es que Leonardo Campana deba ir porque es el mejor jugador o sea obviamente si tuviéramos dos que estén jugando en Europa a Campana ni siquiera a verlo porque allá va mi pregunta porque la proyección de Campana era enorme Diego allá va mi pregunta no solo eso porque de ahí pueden decir que Kevin Rodríguez está en Europa y es verdad pero Kevin Rodríguez siendo titular de su equipo lleva un gol en toda la temporada un solo gol ahí la dejo allá va mi pregunta aparte de Ender Valencia que obviamente va a estar convocado Leonardo Campana digamos que se suma a esta lista alguien más debería comandar el ataque en la lista convocatoria me gustaría verlo a mí a Anderson Julio Anderson Julio la verdad un jugador que está destacando mucho con el equipo de la MLS la verdad y ha hecho goles la verdad un jugador que tiene velocidad que tiene garra eso sí ha estado ha subido su estado físico desde que era pelado aquí en Liga de Quito en 2018-2019 por ahí esos años pero es un jugador la verdad interesante porque inclusive empezó siendo banda y ahora es delantero centro del cuadro de la MLS entonces sería muy interesante verlo y se puede criticar la liga en la que juegan pero para llamar a jugadores que ni siquiera juegan en sus equipos y que al fin y al cabo no los ponen en la doble fecha eliminatoria lo único que hace es perder fichas pero para eso convoquemos a Parrales si Parrales juegan en Juventudes y juegan en el Brasilegrado o sea en el tema nacional Parrales ¿qué más está en la carrera? bueno Parrales también si juegan en el Orense juegan en la Serie A de Ecuador descartado pero es que también el nivel de Carrillo hasta la última convocatoria sí se redujo bastante es que no hay nivel en el tema de los delanteros no hay nivel en el tema delantero no hay 9 el único delantero que tiene en la órbita el técnico BKC es el señor Campana viene ¿sabes qué es lo que pasa? porque mire que ni hizo un angulo lo que discutíamos el otro día el fútbol ha cambiado ha variado ya uno no necesita un 9 yo no entiendo por qué BKC siendo un gran director técnico no puede intentar jugar sin 9 como lo hizo yo sé que Ancelotti tenía unos jugadores de ciertas características pero el fútbol según yo los jugadores que tiene Ecuador te dan para experimentar con otros recursos que no sea un 9 fijo es que también lo que pasa es que no es el momento de experimentar porque estás en medio de una competencia ahí sí voy a escribir para algo si yo me remonto un poco a la historia el fútbol ecuatoriano siempre ha sido un fútbol de bandas los centrales perdón los carrileos o los extremos ganan banda y centro ese es el fútbol ecuatoriano esa médula ya está instalada en el chip del futbolista ecuatoriano y cuando vienen a la selección tienen ese modo porque en Europa no juegan así entonces ahora pedirle que esa revolución cambie porque tú juegas con centros cuando tienes un hombre en el área es ilógico jugar a centros sin tener un referente en el área me entiendes porque si tú me dices que Ecuador ya no quiere que jueguen con 9 eso es porque va a jugar con puros extremos que lleguen al área entonces el método de juego tiene que valer mucho y eso le va a tomar algún tiempo ahora yo le decía algo a Jorge cuando estábamos conversando al Ecuador le faltan 9 partidos yo pienso que Ecuador en estos 9 partidos ojo no hablo de la palabra experimento pero a mí me parece que tiene que ir buscando estos jugadores que puedan consagrarse a nivel de la parte delantera porque como el señor es la defensa me parece que no va a variar el arquero tampoco la media por ahí hasta la única inclusión que yo quisiera es verlo a Moisés Caicedo junto a Oscar Zambrano nada más y en la parte de arriba realmente buscar jugadores que puedan hacer la proyección es que hay jugadores interesantes la verdad en la parte de arriba por ejemplo acá como lo veníamos diciendo Andelson Julio John Mercado el extremo la verdad que sí como tú dices exportamos más extremos que delanteros centros exportamos defensas exportamos mediocampo ¿por qué? porque en esa parte somos en el tema del fútbol nacional más aguerridos más físicos más velocidad es lo que las fuerzas que tenemos en los jugadores y en el tema del centro delantero no hay la verdad y ahorita ¿cuál será el delantero joven que pueda ser tomado en un futuro a la selección? no hay Obando pero Obando se lo quemó mucho por ese sudamericano y por su debut en Barcelona Campana también pero ¿sabes qué Diego y compañeros por ahí va la cosa a mi hijo Obando no es un delantero no es un nombre que me desagrade aquí también tuvimos invitado un chico un delantero ¿se acuerda el nombre de Diego? algo mercado ¿dónde era mercado? John Mercado John Mercado el que jugó el que debutó contra Brasil ese que estuvo él fue el que estuvo aquí en el programa ese es también un jugador que puede ser y ojo no dejen de lado yo sé que no les va a gustar el nombre que les voy a decir los dos nombres que les voy a decir Michael Estrada Michael Estrada Michael Estrada no me desanima la verdad en el tema Jordi Caicedo sí Jordi Caicedo Jordi Caicedo es un jugador que está ahorita en España y es un jugador que está jugando lo que pasa es que nadie lo dice pero Jordi Caicedo está haciendo buen papel no ha marcado creo que un gol en unos 8 o 9 partidos que tiene pero es un delantero fuerte y que va con la contextura y el juego de core bueno como hablamos de la selección mayor también hay que hablar de las inferiores de nuestra tricolor porque la sub 16 ganó con un agónico gol de Justin Lerma este día domingo ante Argentina en el segundo preparatorio para la sub la conmebol sub 15 que se desarrollará en pocos meses esto fue el minuto 46 gol de Justin Lerma quedó 1 por 0 a favor de la tricolor en el estallo George Capo el Juan Pablo un Ecuador que venía de empatar justamente en el primer partido contra Argentina en el estadio monumental y en el segundo se pudo hacer con la victoria entonces estamos hablando de que tenemos una buena camada de jugadores que están creciendo todavía siguen creciendo en lo futbolístico y prometen mucho pero me parece que al ser tan jóvenes esto que pasó al final del partido los incidentes creo que se les fue un poco la cabeza creo que la calentura del momento quizás un mal golpe tal vez los argentinos estaban entrando muy fuerte entonces creo que esas son cosas que se podrían controlar en el futuro quizás y que ya ocurrieron y ya no se pueden borrar ojalá no les afecte nada ni mentalmente ni anímicamente pero un buen rendimiento de Ecuador eso es lo rescatable Yanino y nombres como lo mencionas Juan Pablo nombres a rescatar Justin Glehrman que ya está vendido al Borussia Dortmund el Acosta el chico que juega en Inglaterra en el Borussia Dortmund y el alemán el alemán Benny Atahualpa si la verdad es un prospecto muy grande para la mini tri para la mini selección ecuatoriana esperemos que pueda dar un gran papel en esta Copa América también sin exigirles tanto porque a estos gores no hay que quemarlos por lo que sucedió recientemente también yo considero que no hay que quemar a estos jóvenes porque al fin y al cabo son jóvenes son chicos creo que es el momento correcto para que cometan este tipo de errores para que se los pueda detectar se los pueda corregir y más adelante ya cuando ya estén debutando en la selección grande puedan evitar este tipo de momentos de calentura y perder el control como el fútbol se ha ido haciendo cada vez más joven señores como ya ya es normal que jugadores de 15 y 16 años debuten en primera entonces yo pienso que más que trabajar obviamente lo técnico hay que trabajarlo mucho pero también en la parte de acá que la niña mal tiene 17 años estrella en el Barça estrella en la selección y hasta ahora no ha salido nada controversial el jugador no como mejor no entremos a este tema porque mejor no entremos a ese tema toquémoslo mañana para más tiempo porque ese tema es bastante largo lo de este chico que la verdad que no sé qué irá a pasar con su futuro pero bueno pasemos a Francia porque Jorge Antoine Griezmann le dice adiós a la selección así es Antoine el principito Griezmann después de una larga trayectoria con el país Francia obteniendo una Eurocopa obteniendo un mundial en el 2018 la verdad por aquí uno de los compañeros va a a soltar más que se nos va a ir de lágrimas el compañero la verdad sí Griezmann un gran jugador la verdad con Francia un líder un líder en todo su esplendor la verdad llevando a esta Francia a un mundial ahí como estamos viendo las propias imágenes en todas las competiciones que Francia jugó a mi criterio el mundial que gana Francia se lo da mucho Mbappé pero para mí la figura de todo el campeonato fue Antoine ahora que lo mencionas Jorge veamos el palmarés que ha obtenido Griezmann con la selección francesa donde ha disputado 137 partidos ha marcado 44 goles con la selección de Francia 38 asistencias ha tenido un campeonato mundial en Rusia 2018 campeón de la Nations League en 2021 subcampeón de la Eurocopa en 2016 ante la selección de Cristiano Ronaldo y subcampeón del mundial ante la selección de Lionel Messi Argentina en Qatar 2022 Juan Pablo correcto un Antoine Griezmann que en esos 137 partidos jugados se consagró como el tercer máximo jugador en la historia de la selección francesa con más partidos y que con esos 44 goles y 38 asistencias promedió una estadística de promedio de aportación de gol de 0,60 goles por partido o sea tanto con goles y asistencias un mejor promedio que jugadores que pasaron por esta selección como Zinedine Zidane o el mismo Frank Ribery o sea para mí uno de los jugadores más infravalorados hasta ahora de lo que he podido ver de fútbol se llama Antoine Griezmann para mí era el Balón de Oro de 2018 pero ese es un tema que no me lo comparé no toco esos temas me lo comparé con Zidane eso es una falta de respeto bueno las estadísticas están para darla pero dice tranquilo ahí ya tienes que analizar en qué posición juega Griezmann y en qué posición juega Zidane eso es una falta de respeto pero Griezmann hubo ocasiones en las que jugó más abajo que Zidane en el mundial se lo vio en el mundial de 2022 no hace ningún gol también es campeón del mundo si un Zidane pero bueno ese es un tema a debatir tenemos de largo pero para otro generación es el TikTok eso es lo más cuánto daño hace el TikTok esta semana no se olvide que mañana estaremos ya con todos los partidos completados de la octava jornada de Liga Pro también Copa Ecuador que se va a disputar este miércoles va a decir el último semifinalista y mucho más así que gracias por acompañarnos gracias por su fiel sintonía en Cato Media Sports Música